Acabo de llegar del trabajo y adivinen que cayó esta tormenta de nieve Déjame enseñarle algo Un snowboard Y esto lo conseguí barato Me lo regalaron casi En una compra-venta Y yo vendría a su compra-venta Gracias Tengo que convencer a mi hermano que vaya conmigo Porque no quiero dejar el camino de calle O caminar allí Entonces Aquí como este loco mira Me levantó Digo vamos a hacer snowboarding Y yo pasé a caer para el campo En la maldita calle Esta es mi tabla Es la que uso para ir para la montaña Pero entonces mi loco No, esta no voy para la calle Gracias Gracias So you wanna play with magic Girl, you should know what you're falling for Baby, do you dare to do this Cause I'm coming at you like a dark horse om You should know In all this Est Fortune You gotta pay with the Shaun At me With my child This card Y If you choose don't walk away, don't walk away It's in the palm of your head now baby It's a yes or a no no Solamente me falta el pantalón No lo encuentro Bingo Ahora a cambiarme Son las... Corre Vamos a ver como se ve afuera No hay nadie en la calle por la tormenta Así que va a ser un día bonito Va a ser una mañana interesante Ahora me voy a cambiar Que yo me he metido con este loco Y este canguro loco Aquí Aguardando frigo No hay nadie en la calle Dice que atrás de Jayson loco No hay nadie en la calle ¡Gracias!